Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Buenos días, esta es una información para todos aquellos afiliados y afiliadas de nuestra obra social que han gestionado y tramitado reintegros durante el año 2023 y que los mismos aún se encuentran impagos. En la jornada de hoy vamos a estar abonando los meses adeudados desde junio a diciembre del 2023 los cuales totalizan unos 132 millones de pesos. Esto es muy importante remarcarlo, que todos aquellos afiliados que no tengan depositados hoy reintegros que hayan tramitado durante el año 2023 se acerquen a la delegación más cercana para verificar qué datos están faltando a los efectos de poder efectivizar esos pagos. Cabe mencionar también que este es un enorme esfuerzo económico y financiero de nuestra obra social priorizando esos reintegros a todos nuestros afiliados en el año 2023 y que trataremos en lo sucesivo de no generar estos niveles de atraso. Muchas gracias. Gracias.